Seguir con el baile, el sonido popular está en la plaza A mover, a mover la carrera, a mover, a mover la carrera Para que lo baile, desde Cacaca a San Cristóbal Para que lo baile, desde Cacaca a San Cristóbal Para que lo baile, desde Cacaca a San Cristóbal Para que lo baile, desde Cacaca a San Cristóbal Para que lo baile, desde Cacaca a San Cristóbal Para que lo baile, desde Cacaca a San Cristóbal Para que lo baile, desde Cacaca a San Cristóbal ¡Puera! 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 ¡Arriba! Popular, 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 popular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!